El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Carlos Soto, calificó como un proyecto importante para toda la nación la creación de un hospital del sistema penitenciario, el cual pueda dar una salida exitosa a la atención médica de los privados de libertad. De tal manera, dicho centro médico será construido en una área del Hospital de Salud Mental Dr. Federico Mora, en la zona 18, a un costado del Centro de Detención para Varones, informó hoy el titular de salud. Esto se hará para que no se repita lo acontecido en el Hospital Roosevelt y resguardar a los 44 hospitales en donde se trasladan a los privados de libertad, dijo Soto. Vamos a tener nosotros un sistema de un hospital que esté bien ubicado, que no va a pertenecer al sistema hospitalario de salud, sino que va a depender del sistema penitenciario y nosotros lo que estamos haciendo en este momento es hacer un hospital para que tenga todos los beneficios para esa gente y que no tengan que estar saliendo, que eso es lo importante que debemos informar. Que no estén saliendo los pacientes a los hospitales, como yo había dicho y lo sigo manteniendo, no hay que atender privados de libertad que sean privados de libertad con riesgos en los hospitales nacionales. Eso se ha dejado de hacer y solo se están atendiendo, quiero dejarles claro porque me han preguntado muchos, solo se está atendiendo a los pacientes privados de libertad que tienen algún problema grave. Según el ministro, el proyecto se trabaja de la mano con el Ministerio de la Defensa Nacional y Gobernación, quienes están apoyando en la minimización de todo tipo de riesgo. Recordemos que un 2 o 3% de los privados de libertad son los privados de libertad que tienen, que son de riesgo. Los demás, hay muchos privados de libertad que no tienen alta peligrosidad y que realmente están ahí por otros temas. El hospital del sistema penitenciario contará con 19 camas para mujeres y 19 para hombres, una clínica para hemodiálisis, dos clínicas de emergencia, cuarto de shock, rayos X y laboratorios, además de dos salas de aislamiento y sala de partos para las mujeres. Tendrá todo lo que necesita un hospital, puntualizó el funcionario. Las autoridades esperan de que este centro asistencial inicie su funcionamiento a mediados de octubre. Para DCA TV informó Noe Pérez.